¿Están pasando bien? Es hora de encender los pardantes y bailar Reggae Music Salíamos juntos cuando no pasaba nada Ahora que te pasa que no es cara de nada Te conozco demasiado como para no decirte nada Perdiste tu onda, tu vida, tu historia Sabes, sabes que yo siempre te bancaba Arriba esa mano salgando a todo el mundo como decían Este es un sentimiento que nunca se olvida El que llevamos dentro para toda la vida Es el malo pardante, es un lado arribaón Lo deje que te atrape, corazón araón Bajo naviculares, cuando no escuchas nada Esperando un mensaje que nunca dice nada Volvamos a dorirte y acá no pasó nada Yo con mis amigos salíamos juntos Siempre hasta las seis de la mañana Es el malo pardante, es un lado arribaón Lo deje que te atrape, corazón araón Vamos, Castillo Tomando un tren que no llegue a cualquier lado Siempre unido para seguirtejado De bar en bar, de alto recital De noche de vida, unido por la vida Aunque siempre terminamos mal Borracho de alegría Este es un sentimiento que nunca se olvida El que llevamos dentro para toda la vida Es el malo pardante, es un lado arribaón Lo deje que te atrape, todo esa mala onda No deje que te atrape, todo esa mala onda Encienda los pardantes Encienda los pardantes ¡Gracias!